Uno tras otro, así fueron pasando los chalatecos que este día llevaron peticiones de diferente índole a las oficinas de los diputados de Chalatelango. Y es que como parte del compromiso de los legisladores, escuchan las peticiones de los visitantes para buscar una solvencia a sus problemáticas. Esto como parte de la atención ciudadana. Mi servidor en San Salvador recibe a diario una gran cantidad de personas. Lo hacemos también acá, lo hago en mi oficina particular y obviamente no es un día en específico. Nosotros estamos abiertos a poder atender las necesidades y que la población en sí tenga. Y obviamente pues el día viernes lo tratamos de permanecer acá para que aquellos ciudadanos que quieran acercarse a Chalatelango o que vengan de los diferentes municipios puedan venir con más facilidad acá a Chalatelango y no trasladarse hasta San Salvador. Las peticiones son diversas. Para la mayoría hay una solución. Así lo dice en su caso el diputado Reinaldo Cardoza, que manifiesta que las instalaciones de la asamblea en Chalatelango es la casa del pueblo. Nosotros somos representantes del pueblo chalateco, de este departamento, para eso los ha puesto el pueblo aquí. Y tratamos de hacer lo que podemos. Esta mañana hemos atendido creo que alrededor de 50 personas, creo que más, en esta oficina. Hemos también estado con los directores del departamento de los centros educativos. Hemos conversado con ellos y aquí se le ha tratado de ayudar a la gente este día. A la salida, cada uno salía satisfecho del despacho del diputado Reinaldo Cardoza. Sus peticiones eran escuchadas y en su mayoría solucionadas. Puede ser la verdad, es bastante satisfecha porque en lo personal me han abierto las puertas y la verdad es la invitación a todas las personas que puedan venir acá. Magnífico. Por eso mismo yo le hablé a él, porque yo sé que este señor ayuda bastante. La ayuda continúa llegando a diferentes lugares y a diferentes personas que visitan la Asamblea Legislativa Departamental, donde se albergan los tres diputados electos en Chalatenango. Con imágenes de Adelso Aquino para CN Noticias, Melvin Alas.